Mira, siempre me estáis preguntando cómo hacerle un amarre a un hombre a través de la brujería, cómo hacer que sea tuyo para siempre. No hay mejor amarre que saberle matar el gusano como nadie. Hay un montón, nena, hay un montón de chicas y hay mucha competencia. Si tú no le matas bien el gusano, por mucho que tú le hagas amarre, no existe brujería en el mundo que haga que sea tuyo. Tú le tienes que saber matar el gusano. Como os expliqué, le haces el salto del tigre, acto seguido, nena, te vas a empezar a sacudir como nadie. Mueve el esqueleto, sacúdete, nena, sacúdete. Nena, si tú no te sacudes, te va a sacudir el de su vida. Yo no sé qué es mejor. Así que tú te sacudas. Tú quieres que él piense en ti y no va siempre, pues lo tienes que dejar desmayado. Le tienes que quitar todo el agua que tiene en el cuerpo, nena. Tú se lo das todo a máxima velocidad, nena. Tú tienes que mover ese culo como nadie. Tú eres Kim Kardashian encima de él. Tú eres, nena mía, califa. Oye, pero si nos vamos a mover, nos vamos a mover bien. No puede ser que hagamos estas cosas extrañas con el cuerpo y la espalda mía que nos vamos a romper todo lo que tenemos. Nos ponemos así, el culo en pompa, y le mueves tú a la nalga. La espalda recta, eh. Pero eso sí, nena, tú tienes que aguantar la presión. Nada de no, más despacio que me duele. Jamás. Eso te lo tiene que decir, nena, tú lo tienes que dejar loco. Tú le tienes que decir, sigue que no la siento. Sigue que no la siento. Así se vuelven locos. Si te duele, te jodes. Dale. Dale que no la siento. Dale que no la... Así, nena. Así tú ya lo tienes en el bote.